Cada uno de los dioses estaba realmente aterrado, todos menos Bills, Whis y el Kaioshin, quienes nunca conspiraron en contra de Goku. En cuanto a los ángeles, entre ellos mismos estaban divididos. Algunos estaban de acuerdo con conspirar contra Goku, como otros en contra. Es lamentable tener una reunión por un asunto como este, pero han pasado ciertas cosas que han enfurecido al rey del todo, diría Daishinkan seriamente. Maldición, todo esto fue una mala idea. Pensaría Jerez. Se han portado mal con Goku, diría uno de los Zenosamas. Sí, realmente se han portado realmente mal, diría el otro Zenosama. El ambiente se había puesto realmente tenso entre todos. Los reyes del todo están de acuerdo en que el señor Goku ha alcanzado grandes poderes y mereció un reconocimiento por ello, pero no puede tolerar que sus dioses, responsables de custodiar el equilibrio de sus universos, se dediquen a fastidiar a un mortal, diría Daishinkan. Si me permiten, hemos descubierto ciertas visitas de distintos tipos de dioses de otros universos en el nuestro y decidimos dar aviso, diría Wiss. ¿Cómo pudiste? Preguntaría Margarita Furiosa. Ángel del Universo 11, guarde silencio. Diría Daishinkan seriamente. En nuestra defensa, hablando por los ángeles, nos limitamos a cumplir las órdenes de nuestros dioses, diría Mojito. Si esa orden es atacar a Zenosama, lo harían, diría Wiss. Oye, ten cuidado con tus palabras, diría Mojito de mal humor. Tiene razón. Creo que algunos ángeles se han tomado más atribuciones de las correspondientes. Diría Vados. Oye, ¿de qué lado estás? Preguntaría Champa desconcertado. Del lado de los ángeles. Diría Vados. En lo que a mí refiere, no me cae bien el señor Goku, diría Ea. Pero no creo que un mortal valga la pena para hacerme perder mi tiempo. Tengo un universo que atender. Mosco hablaría realizando sonidos cibernéticos. El señor Mosco dice que opina igual que Sukayoshin, diría el Ángel del Universo 3. Creo que tenemos claro quiénes son los que cometieron la imprudencia y quiénes no, diría Daishinkan. Jerez sudaba del nerviosismo, al igual que la mayoría de los dioses de la destrucción y unos pocos ángeles. Sobre todo, Margarita era quien estaba más nerviosa con toda la situación. Senosama dará una advertencia. Si un dios de la destrucción, Kaioshin o Ángel, pisa un universo que no le corresponde sin un motivo justificado y a sabiendas de los dioses pertenecientes a dicho universo, los eliminará, diría Daishinkan. Goku aparecería de la nada irrumpiendo la reunión. Todos quedarían desconcertados, incluso los dioses del Universo 7. No puede ser, este idiota va a meter la pata de alguna manera, diría Bills curioso. Señor Goku, qué sorpresa su visita, diría Daishinkan. Goku tenía un trozo de tela en su mano, era parte del uniforme de Vegeta. Tuve que quitarle la vida a Vegeta con mis propias manos por el acto de los dioses, diría Goku al arrojar la tela al suelo. Quiero que en este momento los responsables den un paso al frente. Oye, no tienes derecho a estar aquí, ¿vale? Diría Margarita. Margarita, guarda silencio, diría Wiss. Esto es por tu culpa. Señor Goku, sabemos lo del señor Vegeta y no sabe cuánto lo lamento, diría Daishinkan. Acabamos de darles una advertencia a los dioses gracias al aviso de Wiss y Bills, que nos contaron sobre visitas de otros universos. Entonces, imagino que los responsables de que Vegeta perdiera el control se mostrarán, diría Goku. ¿Qué están esperando? Preguntarían ambos senos amas seriamente. A nosotros no nos miren, no tenemos nada que ver con esto, ¿vale? Diría Margarita. Quiero saber quién hizo esto, diría Goku furioso. Creo que el universo 4 puede dar una respuesta, diría Wiss. Oye, nosotros no hicimos nada, diría Kitela. Oh, creo que olvidaron el hecho de que Wiss vio dioses de otros universos en el universo 7, diría Daishinkan. Es cierto, fue Kitela con la ayuda de Jerez, diría Champa. ¿Qué? Diría Jerez furiosa. No me mires así. Ustedes fueron a pedir mi ayuda y yo lo rechacé, diría Champa. Champa, será mejor que digas todo lo que sabes, diría Bills seriamente. Kitela vino a mi universo porque necesitaba sangre pura de un Saiyajin, diría Champa. Me negué a ayudarlo. Eres un desgraciado. Estuviste en esa reunión junto con todos nosotros, diría Kitela. Así que todos los dioses se reunieron, diría Daishinkan. Eres un idiota, diría Jerez a Kitela. Sí, todos nos reunimos para hablar de Goku. Algunos aceptaron conspirar y otros no. Pero cuando el plan de Bermud falló, muchos nos bajamos, diría Champa. Kitela creó una posición de odio con la ayuda de Jerez. Supongo que eso tiene que ver con Vegeta. Entonces, ustedes dos son los responsables de todo esto, diría Goku. Me pregunto si los ángeles estaban enterados. Señor Goku, por favor le pediré que nos deje mediar esta situación, diría Daishinkan. Voy a ser honesto contigo. Los dioses convirtieron esto en algo personal, así que así será. Ya tendrán noticias de mí, diría Goku. Tengo que entender que esto es una amenaza, diría Mojito seriamente. Así es, diría Goku. ¡Oye! Llamarían los reyes del todo a Daishinkan. Daishinkan y los reyes del todo hablarían en secreto por un momento. Goku estaba atento, aunque el resto más aterrado que antes. Su atención, por favor, diría Daishinkan. Dado lo hablado con Zeno-sama, no habrá medidas al respecto contra los dioses. Goku pondría una expresión siniestra. Se veía realmente molesto. Sin embargo, permitirá que el señor Goku tome medidas con sus propias manos, diría Daishinkan. Señor Goku, le recomiendo que se prepare. Muy bien, así será, diría Goku al irse. Whis, esto es un suicidio, diría Bills. Será el destino del señor Goku, diría Whis. Goku regresaría a la tierra, no valía la pena esconderse. La mejor forma de protegerlos a todos era estando con ellos y luchar. Horas más tarde, cada uno de los dioses se reunirían. Ya que Daishinkan había cancelado la sanción, querían atacarlo directamente. Si vamos todos al mismo tiempo, le ganaremos, diría Vermut. Me bajo, diría Champa. Desgraciado, abriste la boca de más, diría Quitela. Digamos que alguien lo embarró al seguir con esto, diría Arak. Si no hacemos nada, nos matará a todos. Tenemos que pelear contra él ahora mismo, diría Quitela. Bills y Whis llegarían. Vaya, sabía que se reunirían, diría Bills con una sonrisa siniestra. Desgraciado, todo esto es por tu culpa, diría Vermut furioso. Yo no fui quien conspiró contra él, así que háganse cargo de esto, diría Bills molesto. Goku luchará contra ustedes y si no quiere perdonarles, la vida está en su derecho. Bills y Whis se irían de allí, dejando a los dioses aterrados. Momentos más tarde, vemos a Goku en el pico de una montaña realizando un ejercicio de meditación. Pensaba seriamente en cómo actuar para atacar a los dioses. Debería de revivir a Vegeta, pero no sé si su estado seguirá cuando regrese, pensaría Goku. Goku interrumpiría su meditación e iría hasta el más allá a ver a Enma Dayo-sama. Goku, ¿qué es lo que quieres? Preguntaría Enma Dayo-sama. Necesito saber algo de Vegeta, diría Goku. Lo acabas de matar, si es por su destino fue al cielo. No estaba en uso de razón cuando lo quiso destruir todo, diría Enma Dayo-sama. Eso, sobre eso, si lo revivo, ¿acaso volverá a estar fuera de control? Preguntaría Goku. Claro que sí. Mientras su alma esté aquí, no pasará nada. Pero al revivirlo, regresará con su cuerpo como estaba. Así que deberás de averiguar cómo revertirlo antes de revivirlo, diría Enma Dayo-sama. Entiendo, diría Goku. Gracias por la información. Goku regresaría a la Tierra. Pensaría en buscar una manera para encontrar cómo revertir el efecto en Vegeta. De esa manera, Goku iría hasta el planeta de Jerez en el Universo 2. La encontraría fácilmente. Gracias a que el ki de un dios era fácil de rastrear. ¿Qué es lo que quieres aquí? Preguntaría Jerez, nerviosa. Necesito que reviertas eso que le hiciste a Vegeta, diría Goku. ¿Qué te hace pensar que te ayudaré? Diría Jerez. Porque si no lo haces, te mataré, diría Goku. Idiota. Ya mataste a Vegeta. No tiene sentido. Diría Jerez. Sí lo tiene. Voy a revivirlo. Necesito un antídoto para cuando lo haga o será todo lo mismo. Así que no me hagas perder el tiempo, diría Goku. Eres un condenado desgraciado. Ahora que no tengo limitaciones, puedo destruirte con mis propias manos. Diría Jerez. Jerez señalaría a Goku y crearía una bola de Hakai en su mano. Pero Goku llegaría en un instante frente a ella. La sujetaría de la muñeca deteniendo su ataque. No puede ser. Diría Jerez. No te quieras pasar de lista o haré algo de lo que te arrepentirás, diría Goku. El ángel del universo 2 comenzaría a alejarse lentamente. ¿A dónde vas? Preguntaría Jerez. No quiero que el señor Goku piense que tuve algo que ver con esto, diría el ángel y abandonaría a Jerez. Ni tu ángel te respeta, diría Goku. Así que deja de molestar y dame el antídoto. Suéltame. Diría Jerez furiosa. Goku apretaría la muñeca de Jerez causándole gran daño. Está bien, te lo diré. Diría Jerez, desesperada. Goku soltaría a Jerez y esta le daría una pequeña botella. Rociale esto en la cara y listo. Diría Jerez. Ya lo tenías pronto, preguntaría Goku. Siempre que se hace una poción mágica, se elabora un antídoto. Es la ley. Diría Jerez. Goku desaparecería con la teletransportación, mientras que Jerez quedaría realmente furiosa con lo que pasó. Esto no quedará así, diría Jerez dorida. Momentos más tarde, vemos a Goku llegar al laboratorio de Bulma. Llegaría con las esferas del dragón. ¿Qué es lo que quieres aquí? Preguntaría Bulma molesta. Tranquila, traje las esferas del dragón, diría Goku. No podemos revivir a Vegeta. Si lo hacemos, volverá a perder el control. Ya lo hablé con Urana y Baba. Diría Bulma. Para eso traje esto, diría Goku. Goku le daría el frasco a Bulma. ¿Qué es esto? Preguntaría Bulma. Es un antídoto a lo que usaron en Vegeta. Con eso regresará a la normalidad. Solo asegúrate de dárselo en el momento justo en que reviva, diría Goku. Goku comenzaría a alejarse para no molestar a Bulma. ¡Goku! Llamaría a Bulma. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. ¿Me ayudarías? Preguntaría Bulma. Claro que sí, diría Goku. Momentos después, Bulma llamaría al dios dragón y le pediría su deseo. Vegeta sería revivido apareciendo frente a nuestros amigos. Este, al aparecer, pondría los ojos en rojo, pero Goku le daría el antídoto casi al instante. ¡Cacaroto! Diría Vegeta. Vegeta, qué bueno que regresaste a la normalidad, diría Goku. Pero en el más allá no estaba siendo afectado. ¿Por qué ahora? Preguntaría Vegeta. No lo sé. Creo que así funciona cuando tienes un cuerpo físico, diría Goku. Escucha, lamento haberte tenido que matar, pero lo habrías destruido todo. Sí, fue una decisión inteligente, diría Vegeta. Aunque me extraña en alguien como tú. ¡Vegeta! Llamaría a Bulma al lanzarse a sus brazos. Tengo que irme, diría Goku. Goku se iría de allí. Saldría volando buscando un lugar donde entrenar. De pronto, los dioses de la destrucción interrumpirían su paso. Todos estaban presentes, menos Bills. ¿Qué es lo que quieren? Preguntaría Goku de mal humor. Venimos por ti como lo tuvimos que haber hecho desde el inicio, diría Quitela. ¿Qué les hace pensar que pueden hacerme algo? Preguntaría Goku. ¿Por qué no podrás derrotarnos a todos juntos? Diría Rumos. Vaya, creo que Champa no ha venido, diría Goku. Agradece que es hermano de tu amigo, porque eso te da ventaja. Diría Heres, muy enojada. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku se enfrentará a todos los dioses de la destrucción? ¿Será que Goku podrá derrotarlos a todos juntos? Y aún más importante, ¿qué será del destino del planeta Tierra? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 4 de esta teoría de Goku el mortal que superó a las deidades. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.